El esquí en mi vida lo ha sido todo. Me ha aportado esa capacidad de lucha, de superación, de desarrollarme a mí mismo, de tener nuevos retos y plantearme objetivos prácticamente a diario. Nos dimos cuenta que tenía un problema en la vista con ocho años, cuando jugando con mis padres vieron que no veía de todo bien. Y ahí comenzamos a ir a médicos hasta que por fin diagnosticaron el problema en la vista. Pero yo creo que es algo que no te puede frenar para intentar, al menos, conseguir todo lo que te propongas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien, bien. Todo controlado. ¿Todo bien? Pues entonces vamos que hemos quedado para hacer las bajadas. Venga, nos vamos para la cerrada. La confianza para nosotros es un punto clave. Yo creo que el que llevemos 13 años esquiando juntos, pues se nota muchísimo en las pistas. Nosotros en Pistas somos como una pareja de baile, perfectamente sincronizada. De la pista soy sus ojos. Le voy indicando de cada cambio, si hay que desviarse o si hay uno está con una pista. Nosotros en Pistas nos comunicamos a través de un sistema Bluetooth, a través del cual Miguel me va dando indicaciones del tipo de pendiente, de los cambios en las transiciones de las curvas, las zonas más fáciles o más difíciles de la pista. Nosotros cuando estamos en Portillón no hace falta ni que hablemos. Creo que tenemos tanto trabajo en común hecho que no hace falta que nos digamos nada y los dos sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. La tecnología nos ha ayudado a ser cada vez mejor personas y mejor deportistas y eso nos ha valido para superar nuestros límites. Y por eso a la hora de elegir nuestro coche nos hemos decidido por el López Mocca. Mi carrera deportiva no ha sido un camino sencillo. He superado multitud de barreras para lograr mis sueños. Junto a Miguel he conseguido esa complicidad única que nos ha llevado a lo más alto. Los dos somos uno. Y ahora no nos cansamos de proponernos nuevas metas para seguir creciendo. ¡Súmate al reto! ¡Súmate al reto!